1, 2, 1, 2, 3 Tengo de ti, un solo dolor, tengo de ti Quise regresar y me dañaste, tarde comprendí que no cambiaste Porque amor, tanto dolor, porque amor, tanto dolor Debo confesar que me juraste, ya no iré por ti, ya no iré por ti No jamás Yo no te vi mi amor, yo no te sin matar, tarde comprendí que no cambiaste Yo solo existí, nada te caí, empuñaste mi alma y me mataste Yo solo existí, nada te caí, empuñaste mi alma y me mataste Te debo confesar que me juraste, no, no, ya no iré por ti Nunca más Yo no te vi mi amor, yo no te hice un altar Yo solo existí, nada te pedí, empuñaste mi alma y me mataste Eso fue